Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video de canal, estamos aquí una vez más son revisado en la casa Minecraftiana En esta casa sería una casa que se llama Casa Moderna y tal Estoy viendo que este mapa me está dando muchos problemas, o sea, cada vez que estoy caminando por aquí como clase de traba y tal Así que lo que pienso que voy a hacer va a ser tomar diapositivas y tal Ahí me acabaron la gaso O no sé si se ve porque renderizo a 30 FPS pero yo lo siento mucho O sea, siento mucho esto de los lagos Y bueno pues, los voy a dejar en la descripción el link de descarga como siempre les digo Y nada, esto sería todo y nos vemos en el siguiente video de revisado noticia Por cierto, estuve revisando y no tiene puerta, no tiene una maldita puerta, no sé cómo entrar Que le voy a hacer una provisional y tal y pues ya, voy a tomar capturas de pantalla Ok, entonces nos vemos en un segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!